...pues bueno, hoy es un día especial aquí en Loro Parque... ...porque estamos celebrando Halloween... ...y nuestros animales también... ...con motivo de este día pues hemos preparado... ...unos enriquecimientos para que ellos también... ...tengan la oportunidad de divertirse... ...de tener nuevos estímulos y cada día sea diferente... ...y bueno vais a ver que no todos los animales... ...son igual de atrevidos a la hora de enfrentarse a nuevos juguetes. Podéis ver que los chimpancés pues enseguida ellos van a descubrir... ...que es esa novedad ¿no?... ...abrir los regalos, enseguida todos los comparten toda la familia... ...tenemos otros animales un poco más tímidos... ...los tigres, los jaguares... ...pero bueno, en definitiva todos van a disfrutar este día un montón... ...porque les hemos puesto estos regalos... ...y es un día especial para ellos. ...pues es muy importante que nosotros aquí en Loro Parque... ...y pues hagamos enriquecimiento ambiental para que ellos... ...tengan cada día que sea una cosa diferente ¿no?... ...que tengan estímulos como pasaría en la naturaleza... ...que estén felices y que bueno que no tengan... ...la rutina que no sea repetitiva... ...y hacer en definitiva que... ...que cada día tengan la mayor felicidad aquí en el parque. ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ...